Que el ministro de Justicia se vaya de cena y cacería con un juez de la Audiencia Nacional y que vaya con ellos el comisario general de la Policía Judicial y una fiscal y que eso se haga el día en que se conoce un sumario instruido por el juez que se quiere convertir en una causa general contra un partido y que ese fin de semana se filtre un sinfín de informaciones sobre personas a las que se machaca en su honor y se les dejen indefensión y que no sea la primera cacería a la que asisten juntos Le pido su opinión sobre este asunto y yo le doy la mía Es un acto degradante, bochornoso Liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia Y por otro lado, señor Rajoy, como usted sabe, afortunadamente ese Estado de Derecho otorga garantías de defensa, garantía de recursos a todos Lo que, en mi opinión, en la democracia, cuando estamos hablando de la justicia del Estado de Derecho, quienes tenemos responsabilidades políticas no deberíamos ni desagerar Hablando de cosas bochornosas y deleznables de las que se han publicado en los últimos días o en las últimas semanas a mí hay cosas que sí me parecen bochornosas y deleznables Usted se convierte en responsable y en avalista de las cacerías del señor Bermejo del precio que haya pagado o no haya pagado por ellas En efecto, señor Rajoy, quizás eso sea lo que nos diferencia A mí los hechos, hasta que haya sentencia de Cienpozuelos o de Estepona o de Guadilla me parecen todos exactamente igual de bochornosos tengan el color político que tengan las administraciones Gracias